No. Padre Nuestro. Padre Nuestro, que todos en el cielo santificados, sea en su nombre, venganos en tu reino y hágase su voluntad, así en la tierra, como en el cielo, y se llame con nuestro Padre, cada día, y primero, nuestros pensamientos, así que nosotros te perdonamos a que nos venga, y nos deje en la tentación del divino, y nos guíe a tu mamá. Amén. Papá Dios. Papá Dios, cuídame, amén, sea el único bueno, y no me dejes suena cosa más.